Invitamos a todas, mujeres y hombres también, mujeres que sepan tejer, que no sepan tejer, aquí está el espacio abierto para que vengan, contribuyan, hagan su cuadrito, vengan a convivir también, porque esta es una idea también de convivir, de platicar, de exponer. Seguir creciendo el tejido entre nosotras tejedoras. Vamos a estar aquí en el Centro de Cultura Digital, no nada más las mantas, sino también nosotras. Seguir creciendo con quien quiera sumarse a esta iniciativa.